Hermanos de la agrupación, Dios que hon bendecir, que casle mal, gloria a Dios. Que chaval, tal cantantes, hermano Felipe, hermano Maynor, también nuestra hermana Cristina, a su esposo. Dios que hon bendecir, la que chcona, que van a mandar salud a la audiencia con fuerte palma en esta preciosa mañana. Y aquí, que tawa, Radio Generación, y como decía el siervo Isaías, y aquí, y aquí, que chaval, que crack sanidad a través de la radio. Entonces, ¿verdad? Que opar chos, Dios, que te hagan servir un Dios de poder. Que fuera de nuestro Dios, no hay otro igual, gloria a Dios. Porque me acaban de poner de pie un momento. Si arca tiempo, es que can cantar y que can no contó rejane más. Un bello alabanza, cuir. Amar a Cristo, quiero, con todo el corazón. Que chache el Señor, que te can amar, que te can adorar. Que can cantar este bello alabanza en esta preciosa hora de la mañana. Gloria a Dios. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Por todas tus bendiciones, te cantamos a su... Amar a Cristo, quiero. Con todo el corazón. Con todo el corazón. Servirle es mi deseo. Amar a Cristo, quiero, con todo el corazón. Con todo el corazón. Con todo el corazón. Se ha hecho de pasar. Servirle es mi deseo. Como luz. Como luz. Como luz. No, emiguitos diciendo. No, emiguitos diciendo. No me ruegues que me aparte de tu lado. No, emiguitos. No, emiguitos diciendo. No te quieran que tú vayas, dire yo. Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Y en donde tú murieres Ahí moriré yo Nunca nos apartamos de Dios De adorar y de trabajar en su viña Es un privilegio muy grande Muy especial de ser hijos de Él La tercera hueca El adiós sobre las cosas amables Como merecer toda honra Como merecer toda gloria Para todos los que van a estar en esta mañana Amar a Cristo quiero Con todo el corazón Servirle es mi deseo Como ruta no en mí Una vez más, hermanas, hija, ven Amar a Cristo quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Servirle es mi deseo Como ruta no en mí Cantamos una vez más el coro No me ruegues que me aparezca de tu lado Donde quiera que tú vayas Donde quiera que tú vayas Y tu Dios será mi Dios Y tu Dios será mi Dios Ay, morirle, yo cantamos una última vez No me ruegues que me aparte de tu lado Donde quiera que tú vayas Y tu Dios será mi Dios 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 con todo el corazón y si en verdad llegan momentos difíciles en nuestra vida entonces amar a Cristo quiero entonces nunca nos alejemos de nuestro amado Dios Cristo fiel te quiero ser dame el poder dame el poder que este alabanza que can cantar alegremente en esta preciosa hora de la mañana ¡Suscríbete! Sabien te quiero hacer Dame el poder, dame el poder Yo contigo quiero andar Sin vacilar, sin vacilar En tus pasos quiero seguir Ser rica de ti, ser rica de ti Y encuentro pruebas aquí Dame confianza en ti una vez más, ya hija web En tus pasos quiero seguir Ser rica de ti, ser rica de ti Y si encuentro pruebas aquí Dame confianza en ti, oh Dios Él es la huertaleza de nuestra vida Y si confiamos en él Y le hacemos fiel Él es fiel con nosotros Llenamos hoy Llenamos la gloria Cada día quiero hacer Tu voluntad, tu voluntad Y servirte a ti, oh Dios Él no me está, él no me está Todos diciendo Todos diciendo En tus pasos quiero seguir Ser rica de ti Ser rica de ti Ser rica de ti En tus pasos quiero seguir Serica de ti, serica de ti Y cincuento pruebas a ti Dame confianza en ti Gloria a Dios Para cantar el nombre de Cristo Jesús Mateo, chija el tiempo en esta mañana Chaya fuerte palmas a Dios en esta preciosa mañana, amén Aleluya, gloria a Dios Tiempo con la solista Ana Cristina Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios hermanos La catcuina que acol la cabica y a fuertes aplausos a Cristo Jesús Solo Él merece toda honra y toda gloria hermanos, amén Tú y yo estamos aquí Dios nos amó, Dios nos trajo Por eso estamos aquí en esta mañana hermanos ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Las mujeres virtuosas, ¿dónde están en esta mañana? Acción de gracias y con fuertes aplausos para nuestro Padre Celestial No tenemos nada que darle al Señor Únicamente nuestra gratitud, nuestras alabanza hermanos, amén No quiero quitar mucho tiempo Quiero bendecir en la vida del siervo de Dios al pastor local de esta amada congregación Muchas bendiciones en su vida A toda la congregación, muchas bendiciones A los líderes, muchas bendiciones en esta mañana hermanos, amén También en especial a los ministros que están presentes A hermano Isaías Calel y su grupo Muchas bendiciones en esta mañana, gloria a Dios También a la sierva que nos va a impartir la bendita palabra del Señor La hermana Martina Chaper, muchas bendiciones A su esposo, muchas bendiciones en esta mañana A la hermana María Chong, muchas bendiciones Hermano Maynor, hermano Felipe Bendiciones en su vida También otros siervos más Y con el presente En esta mañana ¿Quieren cantar todavía? No, hemos venido para cantar Y exaltar el nombre del Señor en esta mañana ¿Qué tal si te haga un momento? Y jnam que cano cantar Delante de la presencia del Señor No hay otra cosa Únicamente nuestro agradecimiento Tenemos que darle al Señor hermanos, amén Solo hay que darle gracias al Padre que está en los cielos ¿Alguien puede decir gloria a Dios en esta mañana? No los oigo ¿Alguien puede decir amén? Amén Levanto mis manos Para agradecerte Señor Lo bueno que ha sido conmigo Precioso Jesús Gloria a Dios Eso Usa sus aplausos en esta mañana Dale lo mejor a tu Padre Él te ha bendecido Cada día, cada momento Un precioso Te adoramos Levanto Levanto Diga, 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 diga Para agradecerle Para agradecerle Lo bueno que ha sido conmigo Oiga Oiga Mi precioso 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 Levanto Mi precioso Mi revento Para agradecerle Para agradecerle Lo bueno que ha sido conmigo Precioso Señor Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Una vez más cantando Gracias Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Chalatos, chabuelos, favores, que nombre jazán, fracas, alema Él ha hecho grandes cosas en tu vida, mi hermano, mi hermana Abre su boca, dígale gracias Señor Gracias amado Levanto Mi hermano Para agradecer Lo bueno que ha sido conmigo Bendito Bendito Lo bueno que ha sido conmigo Amigo Mi precioso Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme La última vez que andando Lo bueno que ha sido conmigo Gracias Por bendecirme Por bendecirme Por bendecirme No importa Que está con nosotros Nuestras vidas Nuestras vidas están en la mano de Dios Escondida está mi vida en Dios El tema de este canto Lo cantamos a Cristo Jesús en esta mañana Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios El hombre Escondida está mi vida En él, en él de mi vida está muy bien Mi vida es Dios, está muy bien Escondida está mi vida Eso Escondida está mi vida En él, en él de mi vida está muy seguro Mi vida es Dios, está muy bien El diablo no lo puede tocar El diablo no lo puede encontrar Porque mi vida está escondida En Dios, porque mi vida está escondida En él, el diablo no lo puede tocar No, 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 no El diablo no lo puede tocar Porque mi vida está escondida En Dios, porque mi vida está en las manos de Dios Tu vida, mi hermano Tu vida, mi hermana Está en la mano de nuestro Padre Él está contigo Él está contigo Saludos a nuestro gusto Aleluya Escondida está al BUTTON Escondida está mi vida Escondida está mi vida El diablo no lo puede tocar Escondida está mi vida Escondida está mi vida, diga, 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 escondida está mi vida, diga, que en él mi vida está muy segura, mi vida es Dios, está muy bien. El diablo no lo puede tocar, el diablo no lo puede sofrar, porque mi vida está escondida, es Dios, porque mi vida está en las manos de Dios. El diablo no lo puede sofrar, no, 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 el diablo no lo puede sofrar, porque tu vida está escondida, es Dios, porque mi vida está en las manos de Dios. Amén, levante tu mejor aplauso a Cristo Jesús. En la tarde continuamos, gracias por el espacio, amén. 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 Amén.